De la misma manera, Don Eric recalcó que a pesar de que su famosa hija ya podría pisar suelo mexicano, sus abogados le han recomendado no hacerlo por ahora. ¿Qué es la reina del sur? Porque estos violaron sus derechos humanos. Por ahora, la protagonista de la serie Ingobernable sigue concentrada en su faceta profesional y conviviendo con su familia a través de la tecnología o con las visitas que ellos le hacen en California, lugar donde radica.